Sé como tú solo sabes hacer Que en la pista no puedes perder El control de la situación Esa... A los platos, a DJ Portano A los platos, a DJ Portano Acércate, te quiero ver Déjame soñar con tu cuerpo Ey, prepárate Esto va a ser La noche de los dos lo presiento Agua y sol encima de la arena Tu cuerpo mojado me enloquece y me envenena Déjame volar, enséñame a soñar Por siempre Bésame Como tú solo sabes hacer Que en la pista no puedes perder El control de la situación Esa... No puedes perder Te quiero ver No puedes perder No puedes perder No puedes perder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!